¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va, LuquitasKai89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro episodio más del The Last of Us. En el capítulo anterior habíamos saltado el puente y nos habíamos acorralado en las alcantarillas con bastantes infectados, chasqueadores. Voy a correr un poquito el micrófono para que no me escuches tan cerca y a ver qué me dicen ahora. Y ahora nos toca ir por una torre, una antena o algo así de comunicaciones. A ver, Ellie, ¿cómo estás? Muy bien, Ellie. Ese es mi Ellie. Ya lo dije toda la serie y lo vuelvo a decir. Ese es mi Ellie. A ver cómo estamos de esto. Sí, sí, no vamos a curar porque si no después... nos matan. A ver, ya nos estamos bien. Esta la dejamos. De eso no tengo, que nos sirvió muchísimo en el capítulo anterior. ¿Puedo armar? Sí, uno me alcanza. Muy bien, con uno estamos bien. La bomba de humo que todavía no la usamos, pero si ya empezamos a usar la bomba de clavos, ¿por qué no vamos a usar la de humo? ¿O no? Ajá, ajá, ajá. Esta es la escopeta, que usamos siempre. Sí. Bueno, muy bien. Vamos con la escopeta esta entonces. Y vamos a ver qué nos encontramos en este capítulo. Epa, Ellie, ¿qué pasó? A ver, ¿qué hice ahí? ¿Qué hizo el ruido? Es como un perro. Perro. Oh, mira, tienen... No, no. Pensé que se podían hablar con ellos, pero no. Bueno. Vamos a ver qué hay acá. Es una especie de ciudad. Están... Por mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Oh, me lo voy a hacer. ¿Qué es esto? Oh, es un camión de helados. ¿Un camión de helados? ¿Qué no sabés si es un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos. Se vendían helados desde el camión. ¿Qué? No lo creo, Joey. Mirá vos. Bueno. A ver qué hay acá. Pasame el partido. ¿Pasame el partido? No, mentira. Bien. Alcohol, tijeras. No me asusten así, muchachos. Y si tenemos alcohol, tijeras... Eh, 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 eh. A ver qué podemos hacer con esto. Oh, buenísimo. Buenísimo. Uno. Dos. Eh, sé contar hasta dos. Vamos. A ver, Eli. Supongo que vienen más herramientas. Va a ser un capítulo muy productivo, pero ya veo que ahora a mitad del capítulo... Ah, se te vienen todos y nos van a querer matar. Bien. Bueno, seguimos por aquí. Seguimos por allí. Y ya me veo que vienen chasqueadores. Está bueno porque podemos entrar por todos lados. Aunque esta casita es muy chiquita. Pero si vas a la puerta es más grande. A ver, Eli. Más herramientas. A ver qué hay por la casa. Porque como son sobrevivientes tenemos que buscar comida, alcohol, papel y todo eso para curarte después. Si no, eh, andas muriendo por ahí. ¿Y cómo vas a andar muriendo, no? Tenés que sobrevivir. Si no, si morís, eh, se te acaba el juego. ¿Alguien más tiene hambre? Es justamente lo que estaba diciendo yo. A ver qué hay acá arriba. Está esperando Henry. Una cámara, una casa más grande. Pesas. Computador. Acá hay algo, a ver. Bien, perfecto. Agarró lo que no quería que agarre, pero bueno. Oh, lo que te quiero ver, quiero ver. Rompiste la tarlipa toda la serie. Ahí tenés, mirá. Encima ese tengo lleno. Lleno a ver cuántos tengo. Ahí tengo el 16, ahí está llenísimo. Cargamos. Y aún así tengo lleno. Sí. No, mirá vos, mirá vos. Baño. Otro coso más. Sí, hay otra. Una historieta. Muy bien, perfecto. Para Eli, que le gustan. Ajá, ajá, ajá. Y seguimos subiendo. Hay cosas por todos lados. Ya sé. Ay, loca, me estoy aburriendo, me estoy aburriendo. Necesito... Oh. ¿Buscamos la combinación? ¿O nos vamos? Bien, bien. Sigo sin saber qué es eso. Dejame en los comentarios a ver qué es. Acá hay más cosas. Combinación, decime. Caja de fósforo. ¿Para qué quiero una caja de fósforo? Eh, sí, sí. Para la combinación. Si no, ¿para qué vas a hacer? Si el objetivo del video era abrir la caja fuerte, listo, ya está. Así que... Recorto el episodio. A ver si podemos. Sí. Para eso era tanto quilombo. Tenemos uno. Bien, cincuenta. Y lleno. Pero si voy a... Uy, a ver. Me confundí, me confundí. Mala mía. Eh, es este. ¿Seis nomás puedo llevar? Bueno. Bueno, pero los cincuenta esos engranes... Vale. Eh, 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 eh. Bajamos y nos vamos. Ya tenemos lo que queremos. Tardos. Bueno, vamos por acá. ¿Quién veníamos? ¿Por qué veníamos por acá? Porque ahí está el... Coso de helados. Los perros. Bueno, teníamos que ir por el otro. Los cincuenta esos engranes estuvieron aquí. Sí, al parecer. Bueno, vamos por acá. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien. Mi hermano, de hecho. Muy bien, conozco a alguien. Era una luciérnaga. Lo último que escuché es que estaba en Wyoming. Llegamos allí y lo buscamos. Buscamos a las luciérnagas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan, amigo. Bien, perfecto. Bueno, vamos. ¿Por dónde? Íbamos. Por la cocina, si no me equivoco. Entramos. Y vamos a buscar a las luciérnagas. O lo que quede de ellas. Te dije, te dije, me cagué todo, pero yo sabía. Maldito francotirador. Mierda. ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. No. Antes de que comiencen. Necesito que lo mantengan ocupado. Voy a dar la vuelta. Para ver si ubico su posición. Bien. Hey. Con cuidado. Estaba más bien, Ellie. Con cuidado. Sí, sí, está bien. Con cuidado. Me la redieron al principio. A ver. Voy a estar aquí hasta allá. Los veo. ¿Cómo me enfoca? ¿Cómo me enfoca, mejor dicho? Bueno. Bien. Uy, Dios. Yo no puedo creer que voy a gastar todos los cosos. Ay, vos también, pelotudo. Pero corré. No, no voy a gastar otros. Si muero, muero. Porque no pienso gastar más cosas. Los veo. Zafamos ahí de pedo. Sí, ya lo hiciste 50 veces. Ahí me la enfocaron. Ahí ya está. ¿Están llorando detrás de este auto? La re comí. A ver, a ver. Bueno. Oh, estoy acá. No, encima con esta vida. Vamos, no les haré daño. Lo prometo. A ver. No, no tengo. Ya fue. Voy a tener que gastar la vida. Qué francotirador. Maldito. Dale. Dispará. Bien, perfecto. Ya fue. Curite. Allá tengo para curirme. Corre. Uy, zafamos. Zafamos con los mejores. Dale. Ay, pero me curí. Estoy curiendo, capo. Ay, zafamos. Bueno, con la tijera no me sirve de nada. A ver qué pongo. Oh. Oh. Oh, son 500. No, 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 no. Visita 5 horas. 5 horas. 5 horas. Joel. Joy o Joel. Como quieras. A ver. No tengo más de estas. Perra. Sigue escondiéndote. Ja, ja, ja. Je, 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 je. Je, je, je. Ah, ahí está. Bien, 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 bien. Nos pasamos allá y vamos por el edificio quemado. Dispará. Bien, disparó. Ese auto no lo salvará. Casi, casi, casi que me la juego, pero no. Curite. Uh, 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 uh. Nos cubrimos. No, no. Nos curamos, mejor dicho. Disparate una vez. Bien. Bien, zafamos, zafamos. Esa. No me van a querer tirar la bombita esa. Bien, 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 se quemaron. Uh. Bien, no quedaron más. Paso de largo ese. Y? Uh, uh, uh. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, mirá. Bien, bien. Tengo algo más. Necesito cura. Y no cura de iglesia. Ay, cura. Oh, 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 oh. Este no es tu. ¡Atrápelo! ¿Dónde? Bien. No me dieron nada, loco. ¿Te parece que no me dieron ningún arma? Oh, oh, oh. Escucho ruidos. Se escucha un... Revisen acá abajo. Allá está. Uh, son varios. ¿Dónde están? Oh, allá hay más. Qué complicadito, eh. Uh, uh, uh. Ah, yo me mando por acá. Por ahí no, por arriba. Pilotul. Bueno. ¿Qué es esto? Pólvora. Bien. Voy a cambiar porque no me confío de esta arma. Vamos con esta. A ver si lo doy en la cabeza. Está bien. En ese edificio quemado. Me cago. Ay, mamita querida. Bien. Buenísimo. Bien, estoy acá. Acá, 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 acá. Estos ya están muertos. Nos cubrimos. A matarte, vamos. Bien, pasamos. No hay nada. Vamos con este. Encima, lo peor de todo, perdí la referencia. De dónde está. Por acá, seguro. No sé, estoy cantando porque... No sé, estoy cantando porque... Es un momento... De muchos nervios. De mucho suspenso. A ver dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde estás? Oh, está encima de una casa re grande. Uh, 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 uh. Por acá. Ay, me caí todo, pero era ahí. Ay, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Sacalo, toma. Como jugador de Colombia. Cuadrado, cuadrado. Uy, toma. Cuchillamos por las dudas. Ahí viene. Oh. Uy, buenísimo. Uno menos. Uy, 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 uy. Bien. Y allá quedaba otro. Que viene el más. Afuera. Viene el más. Me cao. Ah, y en el pie le di. Pero no importa. Bien. Y... ¿De dónde dispara? Ahí viene uno. Buenísimo. ¿Otro más? No hay nadie más. Vamos, chicos. Vamos, Joel. Uh, se vienen por todos lados. Pero es que me gusta. Me gusta. Porque somos francotiradores. Somos francotiradores. Allá, allá, allá. En la cabecita. Martín Palermo. Era delictivo ahí. Porque cabeceo como el mejor. Y nadie más. Allá. No. Otro. Uh. Bien. La comió ese. Este también. ¿Dónde más? Allá. Oh, no te la puedo creer. Bueno, podemos pinchar las gomas. Vamos, Genre. Bueno, yo sigo dándole... A los toncitos. Otro que come cabeza. Ahí se fue. Bien. Uno menos. Che, está buenísimo esto de francotirador, ¿eh? Ay, como le pifié. No, no, no. Bien. Se nos vienen. Ay, Dios, no doy abasto, no doy abasto. Cabecita. Cabecita. Bien. Otro menos. Ay, ¿será que le tengo que dar? Ay. ¿O dónde? Ah. Saca, saca la cabeza. Dale. Bien, 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 bien. Excelente. Excelente. Luquita, sí. Otro no. Luquita, sí. Otro no. ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joe. De nada. Sigan, sigan, que los cubro. Nada más. Lo hicimos. Lo hicimos, lo hicimos, sí. Debemos movernos. Vámonos. Sam. Oh. No, no, no. Bien. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro? Dije que estoy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Uh. Me cago. Oh, el francotirador los revienta, los. Chasteadores. Oh, 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 estamos en el horno, ¿eh? Oh, no, 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 no. Uh, Dios. ¿Y ahora? Vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Mamita, boludo. Se nos viene... Se nos viene la noche. ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. Me parece que ese... Henry, ¿cómo era? El pibe. Está medio mordido, me parece a mí. Pero bueno, zafamos y nos vamos directamente a la torrecita. Torrecita, torrecita. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tom. Todo lo que quería era... Alquilar dos Harley y recorrer el país. Amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... No hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Oh, sí. Lo he visto en mis sueños. Sí, muy bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Lo peor de todo... Es explicárselo a Sam. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenegrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo... Tal vez parezcan personas, pero... ya no son humanos. Henry dice que... pasaron al otro mundo. Que están con sus familias. Como en el cielo. Pero... ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó... creo... que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Oh. Con toda la charla seria... casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto... no podrá quitártelo. Bien. Estoy cansada. Te veré mañana. Eh, loco. Te lo dio mi Ellie. ¿Qué te pasa? Y ahí... muestra la herida. Era obvio. Era obvio. Oye, Ellie. Oye, Ellie. Oye, Ellie. Ellie. ¿Qué? ¿Sam? Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Está cambiando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Es mi maldito hermano! ¡Sam! ¡Al diablo! ¡Oh, mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? ¿Eli, quédate ahí? ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! Estoy con la boca abierta. Se puso la pantalla... Se puso... Se puso la pantalla Fall. Otoño. Pensé que decía Fall. Otoño. ¡Oh, cómo me encanta este juego! ¡Cómo se pone el juego! ¡Oh, cómo se pone el juego, boludo! ¡Increíble! A ver... Jackson. Jackson County. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Sí. Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¿Nervioso? No sé cómo me siento. Uy, se puso el juego. Cómo me encanta esos giros y esas cosas. Igual mucha... ¿Cómo se dice? Muchas... Escenas y todo eso. Bueno, gente. Lo dejamos por hoy por acá. Estuvo muy bueno. Qué buen capítulo, episodio. Hice francotirador. Te exploté el tanque ese que siempre nos jode. Ahora volvemos a hacer dos. Qué giro de la historia. Muy bueno. ¡Cómo me encanta! ¡Cómo me encanta! Bueno, ya sabes. Si te gustó, dale like. Comenta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!